Tenemos un gran problema porque el otro día tú rechazaste a Ari Diciendo que Ari te tiene que pedir salir a la misma vez que Laya, ¿cierto? Cierto Pues creo que hoy va a suceder eso Por lo cual he venido a preguntarte una cosita muy bonita Pero antes de preguntarte Voy a cerrar la maldita puerta Y voy a cerrar las persianas Porque no quiero que ni Laya ni Ari se enteren Te voy a preguntar de hombre a hombre ¿Quién te gusta más? ¿Mi hija Ari o Laya? Ah, no lo sé Dímelo de hombre a hombre Palabra a palabra No lo sé Imagínate que se agacha tanto Laya, tanto Ari ¿A quién le vas a decir que sí? No lo sé O sea, todavía no lo sabes Pero sabes que hoy te vas a tener que decidir, ¿verdad? Ya O sea, hoy es el día final de la batalla entre Oliver y Sergi Que por cierto, Oliver no está Mejor O sea, que Sergi, hoy vas a tener que decidirte por una de las dos Y yo espero que tomes la elección correcta Correcta Vale Porque si no, habrán consecuencias muy fuertes para ti Y no solamente van a ser tirarte al maldito sofá Y quedarte con un maldito maluco Y pues nada, ahí está Acaba de matar un niño Atención, atención Anuncio millonario Vendo a Sergi El capo del team, Sergi El que va hoy a decirle que sí, Ari, sí revive Por lo cual más le vale revivir Pero bueno, si no revive, lo vendo por 25.000 euros Escucho ofertas por los malditos comentarios Bueno, ahora no hay ofertas, pero ponerme ahí abajo las ofertas No, Sergi, no te mueras, no quiero 25.000 euros A veces ya ¿Pero por qué? Y voy a pensar a ver a quién le voy a decir que sí o que no Vale, ¿cuánto tardas, Real? Diez minutos Vale, ¿diez minutos? Yo y Fran le da ¿Marchamos? Yo me quedo aquí Vale, Sergi, adiós Porque realmente, Fran, tenemos que hablar una cosilla tú y yo ¡Cierra la puerta! Sí, tráeme, vale, vale, tranquilo Como que está un poco nervioso, ¿no, Sergi? Yo a Sergi, la verdad que nos veo un poquito alterado Sergi Más te vale elegir la opción correcta, ¿eh? ¿Te vale? Más te vale, Sergi, más te vale No, ahora la puerta si no te he dicho Pero si no has abierto tú Oye, muchachos, muchachos, venga, piensa mientras que nosotros vamos a hacer un poquito de pensamiento Vale, Fran, real Cálculo mental Cálculo mental ¿Tú a quién crees que Sergi le va a decir que sí y a quién crees que Sergi le va a decir que no? A lo personal, llevo bastante tiempo conociendo a Ari Sí, efectivamente, Ari es mejor Vale, pero yo creo, no sé por qué, mi cabeza me está en que se va a quedar con Laya ¿Qué dices, Fran, real? Sí, no sé por qué, yo ahora mismo, como si yo fuera Team Laya ¿Qué dices, tío? Porque, no sé, yo lo veo que... ¿Qué dices, tío? Si Laya está aquí, yo creo que si Laya está aquí es por algo ¿Qué estás diciendo, tío? Lo que estás escuchando, tío Me estás contando de que Sergi le va a decir que sí a Laya y no a Ari Incluso se lo va a decir, mira, todas esas veces, mira, 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 cómo sube, cómo sube Todo eso son síes de Laya, ¿sabes? A ver, yo personalmente creo que las síes de ahí son los 2.650.000 Y las de Laya solamente son 2.246.900 Eh, bueno, no para de subir, no para de subir, no para de subir, no para de subir Pero realmente, chicos, estos son los malditos suscriptores del canal Y mirad lo rápido que suben Ojo, 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 ojo Falta poco, falta poco, falta poco Vamos, 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 vamos Efectivamente, 247.000 ya, tío Qué auténtica locura, no paramos de subir, literalmente Mirad, 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 es que no para de subir, que suban, que suban, que suban, que suban, por favor, vamos, 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 vamos Seis unos malditos locos No hay nada que no se pueda solucionar con una maldita buena hostia Lo decía, mi maldito abuelo, que se llamaba Vasily Y yo ahora mismo soy la niña extorcista Oye, una pregunta, ahora que lo acabo de ver Maldita mente, ¿qué hace una maldita taza ahí abajo? En plan, ¿en qué momento hay una maldita taza debajo de mi maldita cama? Ni que yo literalmente colecciono a tazas Pero no, no sé, está ahí abajo Hay una taza que pone Neus ¿En qué momento? ¿Quién es Neus? Bueno, pues Neus ya no existe Darle like Y mirad lo que pone mi maldita nevera Efectivamente, los malditos imanes de la maldita Maximo Squad Están pegados aquí, ya sabéis que nosotros lo pusimos En nuestra furgoneta privada, aquí vemos a las firmas Pero bueno, ahora sí que sí, se van a quedar en la maldita nevera Por cierto, tirar atrás el vídeo y mirar cómo se ha roto la maldita taza de Neus Pobre Neus Si alguna Neus me está viendo, pues un saludo para vosotras Pero tirar el vídeo para atrás, ponerlo en cámara lenta Y mirar cómo se revienta la maldita taza Porque es espectacular Así que simplemente vamos a esperar los 10 minutos Hasta que Sergi se decida Y esperemos que... No, 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 no Ni 10 minutos ni nada Va a ganar Team Laya A ver, Flaneda Estás ahora mismo en la maldita Maximo House Yo soy la persona que más vive al máximo Por lo cual, tú me tienes que apoyar a mí Y no a una chica que ha venido nueva ¿Entiendes? No lo entiendo porque no lo quiero entender Pues si no lo quieres entender Te daré una maldita paliza en un maldito reto en la piscina Vamos a reventar a Flaneda Vale, chicos, Flaneda está justamente ahí Si lo veis Por lo cual voy a irle por detrás Y le voy a hacer saber espastar un montón Waka, waka, waaay Y le voy a tirar a la piscina Wacha, wacha, wacha Y acordaros que el día 17 sale mi nueva canción en el canal Solamente os voy a dar una pista ¡Woo, o, 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 o! Tu rosita favorito ¡Ey! ¡Yee, e, 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 e! ¡Un! ¡Aaaaaa! Muy atentos al día 17 Porque va a ser una auténtica bomba Pero ahora de momento, Flaneda, ahogadilla Porque el Team Barney va a ganar Y mirad lo que nos han preparado los chicos de la Maximo Productions Muchísimas gracias por cuidarnos nosotros un día más Y esto básicamente, Flaneda, va a ser el reto de la piscina Vamos a hacer tres rondas El es Team Laia que va a malditamente perder Flaneda Y yo soy el Team Madafuckin' de Ani que va a ganar Porque los haces vivos al Maximo Por lo cual, Flaneda, ahora te tienes que subir en este tronco, rollo ¡No! Vale, es mejor que tomas todo lo que yo pensaba Mejor no subáis a este tronco porque os vais a ahogar A ver, creo que la única manera va a ser rollo así ¡Uno! Vale, perfecto Ya estoy en el tronco, mirad Vale, aguantarse en este es bastante complicado ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me estoy dando la vuelta! ¡Ayuda! Vale, actualmente somos como dos malditos caballos Vale, ¿estás ya, Flaneda? Yo ya estoy reído ¡Uuuh! ¡Mis pilotes! Vale, ahora hay que irse al maldito centro de la piscina Donde no toquemos ¡Primera maldita ronda, Flaneda! ¡No, ya! ¡Para, por favor! ¡No! ¡Lo tenemos! ¡Falta su maldito pie! ¡Falta su pie! ¡Sí! ¡Primera ronda para el maldito! ¡Sí, Mari! ¡Oh, sí! ¡Franeda! ¿Qué ha pasado? Que me has ganado, pero por suerte Porque ahora en esta ronda te voy a reventar ¡Buah! ¡Cómo lo he reventado! ¡Segunda maldita ronda! Pues dale, chicos Estamos ahora mismo en el jacuzzi Ahora mismo estamos más cercanos ¿Qué es esto? La máxima producción la ha tenido que poner hasta cero Pero no pasa nada Porque la segunda ronda va a ser mía, Flaneda ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aquí, Sancha! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Vamooooooos! ¡Vamooooooos! Le he cogido hasta su maldito tronco Aunque esto esté reventado ¡Ah! ¡Franeda! ¡El team! ¡Laya! ¡Es basura! ¡Ah! ¡No puedes! ¡Ah! ¡Eh! Yo estoy encima del tronco, tú no Bueno, fuera coñas No estén de momento, Flaneda Y si quitamos estas cosas que no sirven para absolutamente nada Y peleamos con esto como hombres, de verdad ¿Te parece bien? ¡Pues, chicos! ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Venga, Flaneda! ¡Seguimos con la ronda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para, para, para! ¡Ganador! ¡Me ha reventado la nariz! ¡Dios, maldito reto! Yo no te he reventado nada ¡Que lo sepas! ¡Ah! ¡Te has pasado! ¡Ugh! ¡Ganador del maldito reto! ¡Harta! ¡Como siempre he ganado! ¡Porque yo! ¡Vivo al maldito máximo! ¡Y ahora llegó la hora de que las chicas le pidan salir a Sergi a la vez! ¡Y vos, chicas! ¡Llegó el maldito momento de pedirle salir a Sergi! ¡No sé a quién le va a decir que sí! ¡Sí! ¡Ahora ya es fin por lo que yo! ¡Flipas! ¡Tú flipas! ¡Flipas! 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 ¡No, no, no! ¡Vosotras sí que flipas! ¡A ver, yo pensaba que te llamaste una vez! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Pero cuánto tiempo llevo con Arta yo! ¡Uuuu! ¡Y cuánto tiempo llevo con Sergi! ¡A que tú llevas mucho más tiempo y no estás creyendo nada! ¡Y Sergi que te has quedado sola toda la vida! ¡Casi! ¡No, no, no he quedado sola, he tenido más gente que tú! ¡A ver, a ver, chicas, a ver, chicas, ya está! ¡Ahora mismo vais a entrar sin peleas! ¡Le pedís salir los dos a Sergi y aquí el acepte, acepto! ¡A ver, chicas, a ver, chicas, a ver, chicas, a ver, chicas, a ver, chicas, habla porque yo me iré a hablar con Sergi. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¿Y nadie? Yo me estoy quedando súper loco. ¡El hijo harta! ¡El hijo harta! A ver, si me vas a coger a mí, ¿para qué se tiene que hacer esta tontería si me vas coger a mí? Para que ella no se sienta triste. Pero es que me va a elegir a mí, ¿cómo van a salirle los pensamientos de que te elijo a ti? No me hace falta leerlos, ya lo veo en su cara. ¡Dios mío! Eres un poco tontita, ¿eh? ¡Yo no soy tonta! ¡Yo soy mejor que tú! ¿Vale? Y por eso Sergi me va a coger a mí. ¿Y si cambia de opinión? A ver, a ver, niña tontita, ¿cómo va a cambiar de opinión? Pues porque, ¿y si entra a la puerta y me ve a mí que es la más guapa? ¡Olo, olo, olo! Bueno, chicos, chicas, sobre todo chicas, hemos ocurrido el problema. No os lo voy a decir yo, prefiero que os lo diga Sergi, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que va a llorar ella porque me ha coger a mí? Mirad, os voy a dejar solas. Yo me voy a ir con Martina porque Martina está ahí en el medio y ella se le puede entrar. Vosotras al final del vídeo sabréis a quién ha elegido a Sergi, si ha elegido a alguien y qué es lo que va a pasar con absolutamente toda la pelea. Vamos a ver. Team Oliver, Team Sergi, Team Laya, Team Mari, todo, ¿vale? Hoy se acabará todo. Con lo cual, Martina, vente un segundito conmigo. Fíjate cómo está de rayado Sergi. Está ahí tirado en la maldita gama. ¡Sergi! ¡Sergi! A ver, te he traído a Martina, no te he querido traer a las otras dos chicas, porque entiendo que ahora mismo estás pensando, estás reflexionando. Necesito que le dieras a Martina y a ver qué dice Martina, porque también es una chica de su edad. ¿Qué es lo que piensa Martina sobre la decisión que ahora mismo estás tomando? Es que las quiero por igual y es que no sé, no sé qué decir. A ver, Sergi, ¿conoces mejor a Ari, a Laya? No sé, la cogiste para poner celosa a Ari. Piensa que siempre estás Ari, 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 de repente te gusta a Laya. O sea, es que yo no lo entiendo, te tendría que gustar más una que la otra. Es que no tiene lógica que te gusten las dos personas a la vez. Sergi, aclárate, ¿eh? Vale. Que te estás haciendo un nudo cerebral que no es normal. Ahora es que, Sergi, te tienes que decidir ya por una, porque al final es un poco raro la cosa, pero si te hagas mucho, al final se te va a rayar la cabeza. Vas a decir, no, es que sí quiero, no quiero, sí quiero, sí quiero, no quiero, bla, 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 bla. Y al final es que... A ver, al final las que sufren son ellas, porque tú aquí estás. Sí quiero, no quiero, no, sí, las dos. Pero es que al final ellas son las que están sufriendo. Tío, date cuenta. Por lo cual, Sergi, hoy en este vídeo, 99,99% te tienes que decidir por una, ¿vale? Vale. Así que yo voy a hablar ahora con Aria a solas, hablaré con Laia, y después darás tu veredicto, ¿vale? Quédate aquí con Martínez, y que sepas que yo soy Tim Sergi hasta la muerte, ¿eh? ¡Choca! La verdad es que es un poco normal que Sergi esté un poco rayado, pero bueno. A ver, si no lo haces conmigo a mí, pero ¿tú qué sabes? Eh, chicas, suena... No sé, pues mucho más que tú, pero... Una cosa es que Sergi está ahí rayado, por lo cual, no sé si puedo, Laia, si puedo hablar a solas con Aria, y después hablo a solas contigo, ¿vale? Vale, me voy al jardín con Max. Vale. Vale, Aria, tenemos una cosa un poco rara, porque ahora mismo Sergi está ultra mega rayado, no sabe a quién elegir, ¿por qué dice...? Pero, ¿me había dicho que se aclararía en este vídeo? Eh, sí, yo creo que al final del vídeo va a decir, o tú o Laia, pero lo único que te digo es que si te llevas una decepción, lo intentes otra vez, ¿vale? Porque ahora mismo Sergi está como súper mega rayado, no sabe a quién elegir, a ti o a Laia, ese es el problema. Pua, es que no sé, no sé, no sé, no sé qué decirme, la verdad. A ver, tío, tío, que no es normal aclararte, es que te estás haciendo un nudo que es que no sabes ni tú mismo. Aclárate una puñetera vez, que es que al final a la vez que me da un poquito igual, es que estás haciendo sufrir a las dos, a mí Laia como... Mira, a ver, tío, pero tío, estoy viendo cómo estoy sufriendo, ari por ti, empezaste ari, 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 ahora... Pues que ves con Jambi, ya si es más fácil. Ya, ya, pero si es que eso es lo que estoy intentando hacer, ¿sabes? Pero tampoco es tan fácil del todo. Ari. Sí, lo sé, es lo que te voy a intentar apoyar a ti, ari, pero a veces es un poco raro, porque es que el chaval está rayado, ¿sabes? Y tampoco puedo decir, no, es que tienes que elegir a Ari 100%, porque si no el chaval se va a rayar más. A ver, si sigue con Laia... A mí, déjame. A ver, ari, yo, pero solamente creo que te va a elegir a ti en este vídeo, pero voy a hablar con Laia a ver qué es lo que opina ella. Vamos, que va a decir que la van a coger a ella, pero no. Y después meteré a Sergi, a ti y a Laia, y que Sergi se decida de una maldita vez. Me la coge a mí. Pues que no sé, no sé. No, no sé qué. No sé con quién decidir. Yo ya veré, tú ya verás, a lo mejor, yo ya lo sé y no lo quiero decir. No, pues te aclaras, Sergi, porque no, la vida no va así. Tío, yo ya veré, te veo rayado, pero es que al final yo, que estás todo el día igual. Bueno, vale, ya me desentiré. Eh, Max, una cosa, ¿qué estás haciendo con Laia? Eh, no entiendo. Estas cosas no te las he enseñado yo, eh, Max. Eh, déjame en paz. Max, eso no, por favor. Arta, tengo que hablar contigo a sola. Pues vamos a hablar a sola, tirar el vídeo para atrás, porque ha sido súper gracioso esto. A ver, Laia, he venido aquí a hablar porque básicamente Sergi está ultra mega rayado. No sabe a quién elegir, ¿vale? Si a ti, a Ari o a Blue. Eh, Blue, pequeñazo, otra vez. Como siempre, ¿me vas a morder? Efectivamente. ¿Cómo sabe Blue? ¡Oh, qué daño hace, eh! Es pequeño, pero matón. Así que, ¿qué crees? ¿Que te va a elegir a ti o a Ari? Realista. Pues en realidad no sé. No sabes, o sea, cállate, Blue. Ya sé. No, que te calles tú. Yo soy buena gente, tú eres la mala persona. No me, no me digas eso. Maldito pájaro que no para de insultarme. Vale, me voy, me voy. Vente, vente, vente. Blue, como siempre, echándonos, tío. Joder, vale, vale. Encima que te doy comida. Maldito animal. A ver, Sisi, no te preocupes. A mí te mereces muy amigo mío. No quiero verte así, pero no sé, ¿sabes? Bueno, yo ya me voy a hacer más en secreto aquí que pronto tendrás que tomar una gran decisión. Vale. A ver, Laia. Real, imagínate que tú estás viéndolo desde fuera. En plan, que tú no eres Laia, ¿sabes? Que tú eres una chica. ¿Tú a quién crees que elegirás, Sergi? ¿A ti o a Ari? A mí. ¿Sí? ¿Estás 100% convencida? 100%. Pues voy a llamar a Sergi. Métete en la habitación gaming. Y ahora viene lo más importante desde hace muchísimo tiempo. Que Sergi diga a quién prefiere, ¿a Laia o a Ari? A ver, Sergi, estás un poco mejor. ¿Ya te has aclarado un poco? Sí, un poco. Por lo cual, Sergi, ahora mismo, tanto Ari y tanto Laia te están esperando en la habitación gaming, amigo. Vale. Para que tú te decidas de una maldita vez a quién de las dos quieres. Pues, chicas, ha llegado literalmente vuestro héroe, vuestro futuro marido. En unos 15 años tendréis hijos con Sergi. Yo ya estaré muerto, pero no pasa nada. Así que, Sergi, tienes que decidirte entre Laia o Ari. Ah, encima tiene que decidir. Sí. Vas con esta, Sergi. Y Ari, tú te dejas que este chaval te decida. Sí, porque yo quiero que Sergi decidas una maldita vez si elegir a Ari o a Laia. Porque ya ha sido el que ha llevado a Laia, si no, no habría ningún problema. Claro, pero es que antes estabas tú entre Oliver y Sergi y ahora Sergi tiene el honor de decidir entre Laia y tú. Pues sí. ¿Qué pasa? Yo no voy porque yo no quiero. He caído muy bajo. He caído muy bajo. Ven aquí. Ven aquí. Ari, ponte ahí. No he caído abajo. He caído arriba. Pues sí, has caído arriba, Ari. Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Yo no me lo pico, pa. Estoy ido por debajo de la alfombra. Sí, sí. Viene el momento importante. La verdad es que soy muy guapa, pero es que no sé, la verdad. O sea, las dos, a ti Sergi te parecen guapas, ¿no? Sí, las dos. Y las dos, pues son listas, ¿no? Las dos son exitosas. Las dos van a ser buenas mujeres en el futuro, ¿no? Por lo cual, Sergi, ahora tienes que elegir entre Laia, candidato A, y Ari, candidato B. Así que tú diles. Tres, dos, uno. Elijo A. Y si queréis ser Maximo Squad, a quién le ha dicho que sí y a quién le ha dicho que no lo tenéis toda la primera línea. De la descripción o justamente por este emoticono. No os lo veréis porque ha sido una tremenda locura.